muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores aquí en una edición más de su programa más que salud hoy les traemos un tema muy interesante que es el tema de la detección temprana del cáncer de mama y también le vamos a dar un enfoque desde lo que es la parte de rehabilitación oncológica con el apoyo de terapia física como ustedes saben siempre cuando iniciamos un programa este hablamos de la situación actual de de lo que es vigilancia epidemiológica antes de introducir a mis compañeras quiero agradecer a el hotel las brisas en punta arenas por prestarnos sus instalaciones recuerden visitar este hermoso lugar acá en la provincia de punta arenas que ofrece mar piscina habitaciones salón de eventos restaurante bar entonces cuando ven a punta arenas desde una vueltita por el hotel las brisas están cordialmente invitados tenemos dos invitadas muy especiales que son la doctora stefani jiménez arias y la licenciada kimberly robles canales ellas son trabajadoras del área de salud san rafael como ustedes saben este programa es el traerles a ustedes un tema un mensaje verdad de prevención de la enfermedad y promoción de la salud y además de eso es que conozcan los los servicios que ofrece el área de salud san rafael de punta arenas doctora cómo está buenas tardes buenas tardes doctor gracias por la invitación yo me llamo stefani jiménez arias soy médico general y miembro del programa de atención integral al adolescente en el área de salud san rafael soy oriunda de aquí de punta arenas hice mi primaria en escuela al carmen mi secundaria en el universidad latina de costa rica perfecto actualmente por fin verdad y gracias a dios como todos los médicos estuve en los primeros años trabajando en varias áreas de salud pero bendecido de una bendición de dios haber quedado en los últimos años aquí trabajas en el lugar donde te donde creciste donde estudiaste acerca de tu familia si es un punto importante y ahora digamos que le estás dando la retribución verdad que la educación te dio a tu provincia licenciada cómo estás muchas gracias bien estoy doctor y a todos los que nos están viendo gracias por observar el canal y ojalá que el tema de hoy sea de mucho provecho verdad y que nos sirva a todos no solamente a las mujeres sino que tanto también a los hombres bueno como decía el doctor mi nombre es kimberly roble soy licenciada de terapia física pues no soy de punta arenas verdad ya tengo 14 años de estar en punta arenas soy oriunda de san jose estudié en la universidad americana y tengo en el 2012 verdad entré fija al área de terapia física y ahí estamos para servirles igual también junto con la doctora y todo un equipo interdisciplinario estamos pertenecemos a un programa del adolescente perfecto entonces en este programa queremos que ustedes conozcan en la oferta de servicios que tiene la clínica san rafael entonces traemos el tema de prevención verdad de lo que es el cáncer de mama en el mes me rosa verdad en que es octubre que se celebra el cáncer de mama que es muy importante la educación que les vamos a traer pero queremos también darle un enfoque a lo que es desde la parte de adolescencia con el programa de atención integral a adolescente que ustedes son miembros de ese programa que el área de salud ofrece y que da promoción de la salud que más adelante vamos a hablar de eso se brindan charlas cierto a las escuelas y colegios que son parte de nuestra de nuestra región como les dije al inicio es muy importante saber qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica nosotros hacemos un trabajo verdad que es la notificación de enfermedades que eso se lleva de la mano con el ministerio de salud se va trabajando con el ministerio de salud porque esto nos va alertando y orientando dependiendo de los canales endémicos si hay algún aumento en ciertas enfermedades porque con esto nosotros digamos podemos declarar un brote y podemos tomar medidas para evitar que se sigan dando estas infecciones sigan aumentando los casos con respecto a lo que es la sarbovirosis la sarbovirosis son los casos de dengue malaria con con ya zika nosotros en este momento estamos en la semana epidemiológica 43 cerramos el estado con la semana 42 arrancamos domingo eso va de domingo a sábado de acuerdo entonces en la semana 42 los casos de cobit propiamente gracias a la vacunación y gracias a las medidas verdad que se tomaron después de una lucha que dimos muy dura después de dos años los casos han disminuido mucho no han no se han presentado nuevos oleajes verdad de lo que es la enfermedad como tal la semana anterior tuvimos dos casos confirmados por laboratorio o sea se siguen presentando casos y estos casos han sido en personas que ya están vacunadas lo que sucede aquí es que por la vacunación los pacientes no se están complicando esa ha sido la ventaja que es lo que ha sucedido con respecto a los pacientes menores de cinco años con ellos la vacunación se se gestionó verdad que ingresarán al país las vacunas se esperaron ciertos estudios verdad para que ver si no había ninguna reacción adversa a lo que era la vacunación entonces se ha visto que por iniciar un poquito tarde esta vacunación el servicio de lo que son enfermedades respiratorias y el servicio de urgencias del hospital nacional de niños se ha saturado en un gran porcentaje entonces la recomendación acá como nosotros prestadores de de lo que es el servicio de salud es que a sus niños le sigan usando mascarilla que tengan el lado de manos y que los lleven a las áreas de salud a vacunar ustedes vieron las noticias que hubo un receso hubo un receso de una semana verdad en lo que era el sistema educativo y esto era para básicamente prevenir no prevenir sino disminuir lo que era el contagio de enfermedades respiratorias que en niños pueden ser muchas muchas enfermedades respiratorias recordemos que las enfermedades respiratorias pueden ser por virus por bacterias verdad entonces en chiquitos de menos de un año las bronquiolitis verdad los virus inciteles respiratorios son enfermedades que afectan mucho a los a los niños y ya después vienen las otras verdad las bacterianas que rinitis que sinusitis que amigdalitis verdad lo que son infecciones de vía respiratoria superior también da mucha afectación a los niños y también los niños que se enferman por COVID entonces si está dentro de sus posibilidades llevar a vacunar a sus niños de acuerdo esta semana no hemos presentado si hemos presentado dos casos de COVID confirmados en lo que es la 43 la 42 también dos casos de COVID se siguen tomando muestras o sea no se deja de tomar muestras sigue el flujo constante de pacientes en lo que son las unidades de atención diferenciada de COVID-19 casos de dengue presentamos muy pocos casos de diarrea si hubo una semana la 40 que hubo un aumento considerable verdad entonces también se les hizo la invitación a los pacientes para que mejoraran lo que era el lavado de manos porque básicamente es esto el secreto de todo malaria no tenemos casos zika no tenemos casos en embarazadas y también tenemos lo que es el programa de tuberculosis muchas personas he conversado con personas les he comentado este programa y se sorprenden porque muchas personas creen que ya la tuberculosis está como erradicada y no siempre se siguen presentando casos nosotros por el número de pacientes adscritos a nuestra área de salud del primer nivel debemos de diagnosticar un paciente con tuberculosis al año ese es el porcentaje pero la idea de la norma de tuberculosis es que no haya tuberculosis ¿de acuerdo? ¿y cómo hacemos esto? tamizando ¿cómo tamizamos? se pueden hacer búsquedas activas o búsquedas búsquedas activas porque las búsquedas pasivas es cuando el paciente cumple la definición de sintomático respiratorio que es tos con flemas de más de 15 días de evolución entonces se le toma una muestra de esputo que es una muestra de salida en un frasquito en el momento si el paciente se ve en una unidad de urgencias y se le toma otra muestra a los 30 minutos esto se manda al laboratorio y se notifica al paciente ¿de acuerdo? ese examen sale a los dos días si es en consulta externa en ebais lo que se hace acá es que se toma al paciente una muestra de esputo en el momento y otra al día siguiente ¿de acuerdo? y se lleva al laboratorio esto debe ser supervisado se le explica al paciente la técnica y todo para recoger la muestra este año tuvimos un caso de tuberculosis en una paciente femenina de 63 años tabaquista que consultaba por tos entonces se le hizo un cultivo una broncoscopía salió positiva ya cumplió el tratamiento porque ese es otro punto muy importante muchas veces creemos que ahorita todo es COVID y no siguen presentándose otras enfermedades ya la paciente se le dio de alta ya la paciente se le dio de alta entonces en ese sentido estamos creo que estamos viendo la luz después de que dos años muy muy duros como lo comenté el día anterior ¿verdad? entonces gracias a Dios las cosas van saliendo bien bueno esto con respecto a la situación actual de COVID y la situación actual también de enfermedades respiratorias y de vigilancia epidemiológica que se trabaja de la mano con el Ministerio de Salud que son muchas bases de datos y que también tuvimos problemas de notificación en un momento por el tema de el fallo digital ¿verdad? el intento de hackeo entonces tuvimos que hacer ¿se acuerda doctora? planes de contingencia como para lo que era la notificación devolvernos a lo que hacíamos antes las boletitas a mano las boletitas a mano ¿verdad? y con palitos enfermedades respiratorias con palitos para llenar las bases de datos y mandar esta información al Ministerio de Salud entonces es como nos hemos adaptado diría yo a todas las situaciones que se nos han ido presentando y gracias a Dios consideramos que hemos ido sacando la tarea los servicios no se han paralizado por dicha y se siguen se siguen realizando labores tanto de apoyo de este lo que son capacitaciones ¿verdad? para que el personal continúe capacitándose para que siga brindándole la mejor atención al usuario y se siguen realizando labores tanto en infraestructura que es también en el área de salud a pesar de todas las situaciones que se han venido dando sigue tratando de mejorar lo que es la infraestructura tanto en la parte médica con equipo médico como con equipo en lo que es el servicio de terapia física ¿verdad? bueno a lo que vinimos a lo que vinimos ¿verdad? entonces ok tenemos el tema que les traemos hoy que es la detección lo que es el tamizaje ¿verdad? para prevenir lo que es el cáncer de mama en las adolescentes entonces nosotros llevamos promoción de la salud a las comunidades ¿verdad? hay una programación en agendas en la cual las compañeras se reúnen los días jueves ¿verdad? los días jueves los días jueves para comentar casos especiales en adolescentes y hay otros días que hacen visitas comunales sesiones educativas a los colegios contanos tal vez un poquito de eso como para que las personas vayan enterándose de esta educación que se les brinda a los adolescentes en los colegios y las escuelas bueno en el área de salud San Rafael está el programa de atención integral al adolescente como sus siglas lo llaman es el programa del PAIA se está integrado por la parte médica enfermería nutrición odontología terapia física y si quino farmacia estos temas digamos usualmente nosotros hemos tratado de estar llevando lo que es la parte educativa a los colegios en diferentes temas con respecto a los servicios que involucran el PAIA se brinda mucha educación con lo que son enfermedades de transmisión sexual métodos anticonceptivos y también lo de la detección lo de la detección sí hemos estado saliendo a los colegios bueno en la parte médica que me corresponde a mí he estado realizando sesiones con lo que es el autoexamen para detección temprana de patología mamaria hemos tratado como de enfatizar y darle importancia a darle estas charlas a los chicos porque usualmente muchos piensan a veces que es un tema que no les corresponde que es como patologías lesiones que es de una población adulta una población más adulta ¿verdad? entonces yo usualmente uso un modelo ¿verdad? porque trato como de acamparar o ganarme la atención de esta población que a veces es muy difícil nada más como llegar y dar la teoría ¿verdad? entonces ahorita no no la tengo acá ¿verdad? voy a tratar de darlo con unas imágenes que después se les va a proyectar en la pantalla pero sí quiero como enfatizar un poquito en esa parte porque muchas veces digamos patología maligna es muy raro digamos en una edad temprana pero usualmente presentan lo que son anomalías morfológicas y esto tiene que ver mucho con la parte digamos para no hablar tan técnico digamos como anatómicas ajá entonces en número en volumen o muchas veces en asimetrías y vamos a darles más detalles en el siguiente segmento vamos a ir a un corte volvemos a su programa más que salud aquí desde el hotel Las Brisas en Punta Arenas en el segmento anterior hablamos de lo que es la situación actual de la vigilancia epidemiológica en el área de salud San Rafael y entramos en el tema de la detección temprana de patologías mamarias la doctora nos comentaba que en los adolescentes lo que se presenta son anomalías anomalías anatómicas perdón este doctora ¿cuáles son esas anomalías que se presentan más aquí en lo que es Punta Arenas en los colegios y por qué las muchachas deben de tenerle o sea prestarle atención a esto qué es lo que ellas deben de saber dentro de las anomalías morfológicas que se pueden presentar en una edad adolescente es importante visualizar el digamos un número asimetrías o tamaños digamos por ejemplo la presencia de más de un pezón la presencia de más de una glándula mamaria o la ausencia de un pezón o la ausencia de una o ambas glándulas mamarias o por ejemplo en el caso de los hombres la proliferación del tejido mamario que se llamaría ginecomastia esto es importante abordar este hacer un abordaje completo porque usualmente hay una afectación físico-psicológica en esta población dado que a ellos hay mucha digamos repercusión en la parte de la imagen corporal ¿verdad? por temas de bullying de darle importancia a lo que piensen de ellos este usualmente tienen como esta incomodidad con su cuerpo entonces siempre siempre lo que es en adolescentes igual en cualquier edad pero es un poco más complicado y más fuerte para los muchachos ¿verdad? para lo que es la etapa adolescente de los 10 a los 19 con 11 meses 31 días que es la edad de adolescente para la caja siempre darles como el abordaje físico pero también psicológico y emocional siempre tienen que ir de la mano ¿desde qué edad las muchachas y los muchachos deben de empezar a hacerse el examen? ¿desde qué edad es la recomendación? desde el momento en que se presenta el ciclo menstrual de ahí en adelante ¿verdad? por el resto digamos de los años ¿verdad? siguientes siempre hacerlo al tercer o quinto día después del ciclo digamos del periodo menstrual y en el caso de las mujeres ya en periodo menopáusico siempre hacerlo el mismo día de cada mes ejemplo escogieron el 15 entonces siempre el 15 de cada mes o el 21 de cada mes o el 30 de cada mes con respecto a los hombres también deben de hacerse un autoexamen porque a veces piensan que eso no es con ellos ¿verdad? pero está el caso de la proliferación del aumento mamario como la ginecomastia pero también es importante diferenciar de una pseudoginecomastia que es el aumento de tejido mamario en personas obesas o en los recién nacidos pero esto es por un estímulo estrogénico materno entonces usualmente deberíamos de hacerlo entonces desde el momento siempre trato como de decirle a las chiquillas en las charlas ¿verdad? porque a veces está este tabú que no se acercan por vergüenza por timidez y demás siempre hacerlo entonces el primero o al quinto día después del primer día del ciclo menstrual cuando ustedes dan estas charlas vamos a ver las adolescentes hacen muchas preguntas o se acercan después de que ustedes terminan las charlas ¿cómo harían digamos una paciente que tiene estamos hablando que tiene no tiene un pezón ¿verdad? o algo así entonces la muchacha se identifica no levanta la mano por pena ¿verdad? entonces ¿cómo hacen estas muchachas para llegar al área de salud a consulta? ¿cómo es esa hoja de ruta? ¿cómo lo trabajan? bueno durante las charlas usualmente como llevamos un modelo lo que usualmente realizamos es poner un grupito de 4 o 5 ¿verdad? de adolescentes alrededor porque el modelo trae protuberancias entonces para que ellos aprendan digamos a palpar y identificar posibles lesiones entonces usualmente es como que al final ¿verdad? se quedan y ya le comentan a uno un caso entonces ya uno les indica tienen que ir al centro de salud donde pertenecen o en el caso de nosotros que tenemos muchos adolescentes que son de otros sitios pero están dentro de los colegios de la zona del área de descripción de la clínica pueden llegar entonces pueden llegar pacientes de Esparza de Miramar de Chacarita si están digamos en el centro de educativos de esta área ok entonces si yo vivo en Esparza y voy al liceo José Martín y me dan esta charla entonces yo aunque viva en Esparza y mi expediente esté en Esparza me pueden atender en la clínica San Rafael San Rafael como parte del programa de adolescente ¿cómo? ¿qué tengo que hacer? ¿dónde tengo que ir? ¿a quién tengo que buscar en la clínica? ok usualmente siempre es buscar lo que es el personal de redes porque hay que hay que inscribir al niño ¿verdad? hay que al adolescente ok y o si no usualmente con el personal de redes de las secretarias de cada EBAIS en este caso sería conmigo ¿verdad? porque van a salir que están en otro EBAIS de otra área o sea buscar a la doctora Jiménez en el EBAIS 1 o a la compañera de registros de estadística y salud exactamente y entonces ella la orienta para digamos la atención médica se le hace el tamizaje ETA 3 que es el tamizaje de adolescente y ver qué posibles riesgos tiene este adolescente digamos desde el punto de vista ya psicológico social y médico también sexual físico y sexual ¿verdad? usualmente a veces llegan primero a la psicóloga ¿verdad? ahí digamos se le comentan casos a ella y usualmente ella los capta primero entonces si ella ve que es oportuno también una atención médica ella me lo deriva a mí o al resto del personal de los miembros que pertenecen al PAIA ok perfecto este desde la parte de de terapia física digamos si ya hay un una una valoración y se detecta que hay algún tipo de fibrosis o miomas ¿verdad? este ustedes ahí cuando intervienen ok bueno muy buena pregunta en el caso de nosotros ¿verdad? como profesionales en el área de terapia física está como todavía en algunas personas como muy errados y se preguntan ¿qué hacen en terapia física? ¿verdad? porque eso es como la pregunta del millón antes el paciente oncológico era el paciente que nadie podía tocar o sea simplemente tiene un diagnóstico y la calidad de vida era a través del medicamento y etcétera pero no desde el punto de vista ¿verdad? de rehabilitación oncológica pues bendito Dios hemos hecho un abordaje de lo que es la parte digamos como profesionales se ha hecho un abordaje muy importante en la intervención de los pacientes oncológicos y cuando hablamos de oncológicos es cualquier diagnóstico ¿verdad? en este caso doctor bueno uno desearía que en el momento que el paciente tiene un diagnóstico ¿verdad? lo envíen a terapia física porque ¿qué hacemos nosotros o cómo intervenimos a ese paciente? ok yo tengo que valorar ¿verdad? ese paciente por lo general lo que valoramos es la movilidad de ese hombro la movilidad digamos de la escápula la movilidad digamos todo lo que es la parte funcional de ese paciente la parte de fuerza para luego digamos como irlos preparando a la parte operatoria ¿verdad? eso es como cualquier otra lesión en el sentido digamos que como cuando al paciente le dicen tiene una lesión de la rodilla vamos a operarlo tiene que ir a fortalecer primero para cuando venga la cirugía esa miembro esa articulación no esté tan débil entonces pasa lo mismo nosotros hacemos lo mismo hacemos una valoración tratamos de ser integrales ¿verdad? no solamente ver a ese paciente como un sea de mama por ejemplo sino que ver qué tan integral y qué tan funcional es ese paciente nosotros desearíamos como profesionales en esta área ¿verdad? que los pacientes nos llegaran para poder tener un antes y un después ¿por qué? porque muchas veces llega ese paciente después de la cirugía y cuando llegan después de la cirugía yo no sé cómo estaba antes digamos por ejemplo hay pacientes que ya tienen una limitación funcional entonces mi objetivo como profesional siempre va a ser que esa persona tenga una calidad de vida y que se reinserte a sus actividades de vida diaria o sea por un diagnóstico de estos no significa que la persona ya dejó de funcionar ¿verdad? exactamente es este que esa persona tenga esa calidad de vida pero que también vuelva a lograr todas sus actividades y que se reinserte a la sociedad a su trabajo y a todas sus actividades de vida diaria entonces yo tengo que tener como un antes y un después para ir para ir comparando y hacer un balance hasta donde tiene que llegar mi paciente entonces venimos desde lo que es la adolescencia cuando tiene la menarca la paciente ¿verdad? que es la primera menstruación desde ahí es cuando la paciente tiene que empezar a examinarse nos adelantamos y comentamos ¿verdad? ya cuando hay un diagnóstico como tal pero ¿cuál es la técnica? porque hablamos también de los días y de escoger una fecha y todo pero ¿cuál es la técnica correcta que tiene que tener un hombre y una mujer para examinarse? digamos el autoexamen de mama hay guías que indican que primero es como visualización y después palpación o unas que tienen palpación primero y después visualización a mí bueno yo en lo personal siempre les digo a las pacientes que creo que es mejor visualizar entonces verse ajá colocarse frente al espejo primero para poder observar ya sea vamos a ver la técnica sería elevar las manos yo me acomodo así para elevar las manos o de una forma colocando las manos a ambos lados de las caderas para poder visualizar algún cambio en la textura de la piel de la mama buscar hoyuelos abultamientos o una desigualdad en el contorno o en asimetría lo primero es ver entonces lo primero es visualizar que no haya cambios en la coloración de la piel exactamente que no haya lo que es bueno siempre hemos escuchado verdad en las publicaciones lo de la piel de naranja verdad o algún también puede haber un eritema o dolor porque puede haber un proceso inflamatorio como una mastitis siempre es como visualizar primero después iniciar con la palpación entonces si vamos a examinar la mama izquierda elevamos la mano del mismo lado de la mama examinar y con la mano contralateral vamos a iniciar desde el borde interno hasta el borde externo haciendo círculos en espiral como las imágenes que se le van a proyectar este como ejemplo después hacer una ruta vertical desde arriba hasta abajo y devolverse de forma paralela de esta forma siempre desde el borde interno hasta el borde externo y también pueden hacerlo de forma este circular como en línea siempre igual del borde de lo que son los bordes externos hacia lo que es este el pezón también es importante recordar que en las mujeres que tienen mamas grandes verdad es mejor la colocación digamos hacerlo acostadas porque se les dificulta la mama grande dificulta a veces como palpar las partes inferiores de la mama entonces acostadas es una posición que les ayuda mejor como a arcar la parte inferior el cuadrante inferior de la mama perfecto y recordar siempre buscar los deditos verdad siempre los dedos internos llevarlos a la axila porque eso es una zona que se nos olvida mucho porque ahí se esconden ganglios hay nóbulos podemos encontrar masitas nodulitos es mejor siempre verdad ir siempre de cuadrante interno externo y axila y axila es muy importante que no se palpen ahí pelotitas eso es muy importante esa es la cola la normativa institucional indica que antes de los 40 años se debe enviar ultrasonido 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 de mamas después de los 40 años mamografía verdad muchas veces dependiendo del diagnóstico hay que hacer un ultrasonido complementario verdad cuando mandamos una mamografía esto es una clasificación que por sus siglas en inglés BRATS verdad que va del 1 al 6 donde cuando reportan un 1 y un 2 es que es una lesión venina no hay digamos hay que poner la atención verdad hay que repetir el estudio en control anual en control anual verdad o cada 2 años cuando reportan un 0 es que hay que hacer un estudio complementario con un ultrasonido como para detallar más las 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 anomalías que se observan cuando reportan un 3 de ahí si hay que hacer otro tipo de estudio verdad puede ser con aguja fina verdad y de un 4 en adelante si hay que hacer ya otro tipo de biopsia ya con aguja gruesa verdad o ya una biopsia una extracción como tal verdad y biopsiar y de ahí cuando obtenemos el resultado este ya así será el manejo que puede ser eh radioterapia quimioterapia o quirúrgico verdad ya estamos hablando como el diagnóstico como tal de cáncer de mama verdad entonces porque explicamos esto porque muchas veces a nivel privado no se maneja de esta manera sino que de una vez a los 35 años pum ya le indican la mamografía verdad entonces tienen algún reporte eh que hay que hacer otro estudio y entonces llegan las pacientes al área de salud y entonces hay que como reorientar verdad esa hoja de ruta entonces esta esta información la damos para que sepan que que existe todo este apoyo de los servicios institucionales y eh también que el área de salud cuenta con con un servicio de rayos X verdad en el cual nosotros por dicha podemos mandar eh ultrasonido de mamas y eh mamografía vamos a hablar más de de ese tema en el siguiente segmento nos vamos a un corte y volvemos a su programa más que salud en puerto libre el gallo más gallo usted encontrará lo mejor en juguetes y artículos para el hogar también le ofrecemos instrumentos musicales y equipos de amplificación síganos en nuestra página de facebook puerto libre el gallo más gallo punta arena o puede llamarnos al 2661 3535 o al 8493 3535 puerto libre el gallo más gallo volvemos a su programa más que salud aquí en desde el hotel las brises en punta arenas en el barrio del carmen de punta arenas hablábamos en el segmento anterior de los estudios de imagen y gabinete que se mandan para hacer un diagnóstico después de una evaluación ¿verdad? entonces cuando tenemos una evaluación que hallamos una anomalía mandamos un estudio complementario si hacemos un diagnóstico aquí es importante porque muchas veces no se maneja la parte de la rehabilitación antes de un proceso quirúrgico ¿verdad? entonces la rehabilitación es lo que es el abordaje en el cáncer de mama ¿cómo funciona esta rehabilitación cuando ya tenemos un diagnóstico de cáncer de mama? ok bueno aquí viene la parte ¿verdad? que todo el mundo se preguntaba ¿qué hace la parte terapéutica perdón en cuanto al paciente oncológico en este caso cuáles son los beneficios o sea ¿en qué nos ayuda ese abordaje? ok primero digamos te contesto la primera pregunta ¿verdad? ¿qué es lo que hacemos nosotros desde nuestro enfoque terapéutico? ok tenemos muchas cosas que evaluar en este caso digamos si no tenemos una parte digamos como comparativa porque el paciente no las refirieron de una forma preoperatoria y digamos que ya viene con el diagnóstico y ya viene con una mastectomía o un tratamiento ¿verdad? lo ideal este es nosotros pues valoramos varios aspectos importantes en este caso es ok ¿cómo está el estado de la piel de esa persona? ¿verdad? ¿cómo está la temperatura la coloración si hay fibrosis también en qué proceso viene esa persona digamos ya sabemos los efectos secundarios que genera pues la quimioterapia y la radioterapia ¿verdad? que son bastantes este tratamientos bastante agresivos entonces también tenemos que considerar qué tipo de tratamiento tiene ese paciente ¿verdad? para poder también ver y poder abordar a mi paciente desde un punto de vista terapéutico hacen esa evaluación ok en esta parte de la evaluación nosotros valoramos aspectos muy importantes como la coloración de la piel cómo está la temperatura si hay un poquito de calorcito ¿verdad? cómo se siente esa pielcita si hay fibrosis en ese tejido que es normalmente es muy común por eso es muy importante ¿verdad? que los pacientes ya posterior a una mastectomía pues vayan a nuestros servicios porque son cosas que nosotros podemos trabajar también si hay fobia ¿verdad? que es como cuando uno toca ¿verdad? la zona y el dedo queda hundido ¿verdad? entonces eso lo podemos trabajar de una manera preventiva en el sentido digamos que si nosotros dejamos que ese miembro se inflame ¿verdad? que ya estaría entrando en la parte de un diagnóstico que es el linfedema porque también viene siendo como una secuela es mucho más difícil el linfedema se controla pero una vez que el paciente tiene un diagnóstico el linfedema ya eso digamos curativo no es más es este controlar controlar ese linfedema que ese paciente pues tenga esa calidad de vida pero viene siendo ¿verdad? también un poquito más difícil ahí también ¿verdad? medimos la circunferencia de ese brazo ¿verdad? hacemos una comparación del derecho y el izquierdo ¿verdad? la cicatriz y la fibrosis también la trabajamos normalmente ¿verdad? el tejido se fibrosa se pone duro entonces hay que liberar esa adherencia ¿por qué? porque si yo tengo un paciente ¿verdad? ahora digamos normalmente se hacen acordamientos aquí en la parte axilar entonces si hay que una fibrosis ¿verdad? de ese paquete vascular yo no le puedo decir a mi paciente que estire el brazo así al 180 grados cuando tiene retraído la parte ¿verdad? de la axila entonces nosotros vamos trabajando toda esa parte de la movilidad que es muy importante y al final lo que buscamos es que esa persona tenga calidad de vida antes de los rangos de movimiento también y la fuerza muscular los rangos de movimiento ¿verdad? ok ¿cómo llega ese paciente por cirugía? ¿cuánta movilidad tiene? pues normalmente digamos hay pacientes que son ¿verdad? que también depende del tipo de cirugía que hayan tenido ¿verdad? hay pacientes que llegan y en cuanto a movilidad están súper bien pero tal vez tienen un poquito de fuerza o ese miembro es una percepción de pesadez ¿verdad? que ellos el brazo pesa kilos de kilos entonces también eso limita a que esa persona tenga una movilidad más activa ¿verdad? y la fuerza por ende sea un poco disminuida pero de un paciente a otro todos son diferentes ok han llegado han llegado pacientes ya con una referencia a terapia física con diagnóstico de un cáncer de mama y ellos ustedes explicándole todo esto que nos estás comentando ¿se han rehusado a recibir esta terapia o no? no no este bueno pero ya prácticamente los pacientes que llegan ¿verdad? si van siendo con un diagnóstico y normalmente ellos este nunca se rehusan más bien están en la expectativa de poder sentirse mejor y poder sentirse mejor perdón y poder reinsertarse a la sociedad porque lo que piensas es que tal vez digan anímicamente muy si pues aquí verdad no es para menos toda la parte emocional lo que interviene pues yo siento que es como un mundo que se les viene encima ¿verdad? entonces un diagnóstico de este pero lo que podemos entender y bendito Dios que ahora cáncer no es sinónimo de muerte pues ahora hay muchos muchos tratamientos ¿verdad? y ahora hay este tratamiento no solamente de la parte de la quimio las radios medicamentos ¿verdad? sino que la parte también fisioterapia ha hecho un abordaje muy importante ¿verdad? en estos pacientes y como te decía no solamente en pacientes con cáncer sino que cualquier otro diagnóstico ¿y ustedes ven mejoría a partir de cuánto tiempo? ¿o eso también es relativo? es muy relativo en realidad todos 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 son diferentes ok digamos dijiste es algo muy importante la parte emocional es esencial un paciente que tenga depresión o que todavía tenga digamos como esa ese dolor ahí incluido le va a costar mucho llegar a recuperar porque todo está de esa misma conexión o sea nos va a costar mucho sin embargo hemos visto mucha evolución en las pacientes que hemos tenido y ahí vamos saliendo adelante y como les digo esto es calidad de vida el área el área de salud cuenta con una clínica de mamas como tal verdad entonces bueno hablando desde haciendo un resumen verdad desde el inicio veníamos hablando del programa de atención integral adolescente la parte de rehabilitación ahora entramos a la parte de clínica de mamas que a su vez esta va de la mano con con la clínica con la parte quirúrgica con lo que es cirugía quirúrgica verdad perdón oncología quirúrgica del hospital méxico del hospital méxico entonces muchas pacientes que se detectan acá van directo al hospital méxico entonces es muy importante que las pacientes cuando se sientan alguna anomalía consulten cuáles son los beneficios de la terapia física disminuye el dolor disminuye la inflamación ok la parte digamos de terapia nos mencionabas es algo muy importante que tal vez ya nos o sea no eres curativo pero si es paliativo o sea alivia mucho la parte del dolor la parte del infedema me hablaste ahorita hablamos del infedema en la parte ok porque un paciente porque un pacientito una persona tiene que llegar a nuestro servicio es importante tal vez perdón explicar al paciente que es un infedema verdad porque eso es que los glándulos linfáticos no drenan entonces hay acumulación verdad de líquidos de líquido linfático porque cuando tienen una cirugía quitan todo lo que son los glándulos verdad entonces este líquido no tiene donde tener entonces hay una hay una inflamación si de hecho bueno que trabajamos nosotros verdad ok dentro de la parte más importante trabajamos el dolor no es un secreto verdad el dolor que llega a sentir esta persona evitar principalmente que se haga un linfedema aquí el gran error verdad que como bien lo decía el linfedema es cuando se acumula líquido en ese miembro verdad del mismo lado de la mastectomía entonces cortan los ganglios pero eso es como cuando vamos a un lugar verdad y se obstruyen la carretera y quedaron todos los carritos ahí no tienen como devolverse entonces para nuestro cerebro ese sistema verdad todavía sigue ahí está pero nadie le indicó que hubo una lesión entonces que es lo que pasa que se nos acumula el líquido en la parte muy superficial de la piel entonces vemos esos esos miembros sumamente inflamados la diferencia entre el signo de fobia verdad que decía al inicio es que en el signo de fobia usted toca y se hunde el dedito en el en el linfedema hay como un efecto rebote y eso llega a doler mucho verdad hay pacientes que tienen linforragios y eso es que el líquido sale se abren tanto tanto los poros es tanta la tensión que tiene que entonces se le sale el líquido entonces que hacemos nosotros prevenir que el paciente llegue a eso ya cuando el paciente llegó y ya lleva con un diagnóstico del linfedema pues ahí es más difícil porque podemos controlarlo pero el linfedema está ya ahí las terapias son continuas los ejercicios continuos y eso podíamos haberlo evitado lo que pasa es que también eso es conciencia si a los pacientes no se les dice vea usted puede llegar a desarrollar esto entonces necesitamos que preventivamente así como nos hacemos el autoexamen preventivamente necesitamos que se haga que haga los ejercicios para evitar esto porque a veces ellos creen que ah no me hicieron la cirugía me fue súper bien pero el linfedema a veces no aparece en un mes dos meses a veces es en años y le apareció entonces esa es la gran diferencia ¿verdad? de ser preventivos en esa parte ya cuando hay un diagnóstico ¿verdad? porque aparte que el diagnóstico es duro el tratamiento es duro y las secuelas también ¿verdad? como que todo es un proceso muy duro y aquí me salgo un poquito el tema felicitar a todas esas mujeres guerreras y valientes ¿verdad? un fuerte aplauso para ellas y que sigan adelante entonces son unas guerreras desde todo el punto de vista ¿verdad? dentro de lo que es digamos la calidad de vida que esto le da a los pacientes el tratamiento como tal si hay algún equipo especial como para lo que es el drenaje de este del drenaje linfático ¿verdad? o por ejemplo si hay algunas técnicas de posicionamiento a la hora de dormir en realidad digamos les damos una educación de todo ¿verdad? como es la posición del bracito ¿verdad? en que posición tiene que andarlo también recomendaciones por ejemplo digamos de aquí lo esencial es lo que el médico le recomienda a ese paciente ya ellos saben ellos saben que por ejemplo cocinar calentarse el bracito llegar y levantar y hacer cargas eso no lo pueden hacer ¿verdad? eso ya son recomendaciones básicas que el médico da entonces ya ellos no pueden sobrepasar esa línea de las recomendaciones y aquí la parte más importante de verdad es que los pacientes tienen que hacer caso a todas las recomendaciones que dice el médico esto es esencial el problema es que si muchas veces como se sienten tan bien ¿verdad? en muchas ocasiones entonces empiezan a hacer los desórdenes que nosotros decimos ¿pero por qué hizo eso? es que vieras que me sentía tan bien a mí no me dolía nada pero después vienen las consecuencias entonces aquí importantísimo es acatar las órdenes que las recomendaciones que nos da el médico ¿verdad? para poder tener esa calidad de vida también se realiza un vendaje multicapa ¿verdad? que esto va a ser dependiendo el nivel de inflamación del sistema linfático que tenga esa persona o también recomendamos en este caso aquí hace mucho calor entonces ahora ven una imagen ahí que está ¿verdad? cómo se realiza ese vendaje multicapa pero también existen las las vendas las medias digamos las medias que también son de compresión que en este caso los pacientitos de aquí a veces hasta esa se les hace difícil usar porque dicen que es muy caliente pero eso nos ayuda a prevenir el linfedema perfecto entonces de la parte de rehabilitación con lo que es el drenaje linfático nos comentabas también la parte del posicionamiento las recomendaciones que da el médico ¿verdad? y lo que es el vendaje que vamos a hablarlo en nuestro próximo segmento nos vamos a un corte y la parte esencial perdón doctor los ejercicios ok volvemos en un minuto volvemos a su programa más que salud aquí en el segmento anterior hablábamos de la parte terapéutica con respecto a lo que era el drenaje del linfedema además de eso de lo que era el posicionamiento también la licenciada nos comentaba lo que era el vendaje y un punto muy importante acá a comentar es el tema de los ejercicios ¿cuáles serían digamos los ejercicios recomendados desde la parte de rehabilitación? ok desde el punto de vista de los ejercicios vamos a trabajarlo por etapas ¿verdad? yo no me va a llegar a una pacientita y una vez la voy a mandar a hacer ejercicios de fuerza obviamente ya con una valoración previa voy a valorar la condición de ese paciente en qué estado está cómo está de fuerza cómo está de movilidad cómo está el tejido cómo está todo lo que habíamos dicho anteriormente que nosotros valoramos después de eso ya entramos en la parte de los ejercicios cardiovasculares como todo ¿verdad? tenemos que considerar también las limitaciones que en ese momento tenga esa persona entonces como ejercicios básicos va a ser bicicleta entonces los ponemos un poquito de bicicleta unos 10 15 minutitos después tenemos otro que se llama cicloergómetro que ese es un pedal manual ¿verdad? y después ejercicios de bicicleta también les recomendamos aquí digamos es evitar lo que son brincos ¿ok? no podemos hacer nada de brincos ni nada que sea de alto impacto empezamos con poquito tiempo el ejercicio se dosifica según cada persona que tengamos ¿verdad? así digamos hayan 10 personas 10 pacientes el tratamiento tiene que ser individual porque se va a adecuar a esa persona que yo tengo ahí después de eso ¿verdad? vamos a tener ejercicios para la movilidad y el movimiento es lo que me va a ayudar y a evitar que se genere el linfedema entonces recomendados los ejercicios para los pacientes que hayan o no hayan desarrollado el linfedema es en general a todos porque les había comentado ¿verdad? que el movimiento es lo que evita que se genere el linfedema entonces ahí hacemos ejercicios por ejemplo digamos pueden ver en la imagen ¿verdad? que hay un cicloergómetro que es como un timón de barco entonces ahí los ponemos a que hagan movilidad ese timoncito tiene como un grave resistencia entonces ahí vamos valorando según la fuerza que tenga esa persona y ahí va haciendo los ejercicios del timón ¿verdad? para no perder la movilidad entonces trabajamos todos los perdón trabajamos todo lo que es la movilidad manguito rotador y todo eso después hay como una escalerita ¿verdad? y eso es para trabajar movimientos de flexión y los movimientos de abducción del hombro indicaciones ¿verdad? a todos se les dan cuántas tiene que hacer ¿verdad? no podemos decirle como una receta ¿verdad? de acetaminofén 10 a todos 10 no ok si la capacidad de esta es un poquito más limitadita entonces yo tengo que adecuar esas repeticiones para esta persona entonces también tenemos lo que es la parte de resistencia y de fuerza entonces a veces nos dicen pero por qué si el doctor me dijo que yo no puedo ser fuerte ok fuerza se refiere digamos como a una carga llegar y levantar algo ¿verdad? en cuanto a la parte del ejercicio el ejercicio ya lleva una preparación entonces yo primero trabajé a mi paciente de una manera cardiovascular ya tiene aire ya todo está oxigenado ¿verdad? después lo trabajo con la parte de la movilidad y por último trabajamos la parte de fuerza y resistencia que es que ganar esa fuerza para que ese paciente sea funcional en todas sus actividades de vida diaria entonces trabajamos digamos como en esas etapas ¿cuánto tiempo lo he recomendado entre cada ejercicio de estos por ejemplo resistencia cardiovascular o sea 20 minutos de estos digamos ya nosotros el tiempo y como te dije si no influyen factores externos el tiempo nos los va diciendo cada paciente porque nosotros no tenemos como un tiempo establecido digamos hay pacientes que entran y pueden durar meses y meses y meses con nosotros nosotros vamos al ritmo del paciente no les exigimos jamás ¿verdad? póngale porque a veces es un proceso difícil y duro ¿verdad? y más en el estado que se encuentre ese paciente por ejemplo si está en un proceso de quimio y radio en ese momento pues hay días que ese paciente va a estar un poquito ¿verdad? más decaído más cansado entonces tenemos que ir considerando en qué proceso estamos de tratamiento y los ejercicios en cuanto a fuerza y resistencia pues van a ir siendo progresivos ¿verdad? a veces empezamos con las botellitas de 300 mililitros de refresco les decimos que las llenen de agua o de arena y ahí empiezan y ahí vamos ok vamos aumentando a 500 y ahí vamos hasta que lleguemos a pesitas de un kilo ¿verdad? y ahí vamos variando en cuanto a las repeticiones y la frecuencia pero lo importante es de que se mantengan activas ¿verdad? esa es la parte más importante ¿verdad? que se sientan útiles se sientan activos y aparte aprovechar los beneficios ¿verdad? que ya sabemos que nos genera la actividad física y con respecto a la oscilación y la presoterapia sí ok la presoterapia también es un sistema de cámaras ahí como lo pueden ver en la imagen es un sistema de cámaras de drenaje pero primeramente hay que hacer un drenaje manual y después se aplica la manca ¿verdad? y él va haciendo un efecto de bombeo eso es la presoterapia igual aquí ¿verdad? la presión es dependiendo el tamaño o la circunferencia del miembro superior y la sensibilidad que también tenga esa persona ¿verdad? porque mientras más el infedema tenga es una zona que está en mayor presión la oscilación profunda también es un equipo que también utilizamos como ven en la imagen tiene una técnica que es el guante lo que hace es generar una electrostática a través del contacto y vamos también haciendo un drenaje en realidad esto ha venido como a sustituir la parte de simplemente llevar el drenaje manual nada más entonces ya nos ponemos ese guante con el dispositivo ¿verdad? el electro y vamos haciendo el drenaje de una vez ahí mismo podemos ir haciendo movilizaciones entonces con esto también trabajamos lo que es la fibrosis cicatriz todo lo que son las heridas ¿verdad? la parte de la piel las heridas las quemaduras ¿verdad? que también son secuelas o consecuencias de la radioterapia perfecto entonces quedó muy claro la parte de la rehabilitación agradecerles y la recomendación aquí como lo comentábamos es la visualización ¿verdad? el autoexamen y la palpación lesiones y palpar lesiones perfecto darle las gracias a ustedes por aceptar la invitación por abordar este tema en el mes rosa ¿verdad? y darle las gracias a ustedes por seguirnos acá en una edición más de su programa Más que Salud no se pierdan el programa y muchísimas gracias más Más que Salud y muchísimas gracias y muchísimas gracias y muchísimas gracias